Bueno, pues posiblemente nos vamos a enfrentar a, no sé si la mejor o una o las dos mejores plantillas del campeonato, junto con el Socuellamos, es un equipo que está hecho para ser campeón, para jugar play-off lo va a jugar seguro y va a tener opciones de ascenso seguro, por el perfil de plantilla que tiene, una plantilla larga, de calidad, de mucho futbolista de buen juego y con experiencia además, porque todos tienen ya mucha experiencia. Yo creo que es el partido más difícil que nos vamos a encontrar en mi etapa aquí y posiblemente un rival de los que está llamado a, no sé si ascender, pero a estar muy cerca del ascenso. Bueno, pues a mí me gusta mucho Nando Copete arriba, me gusta la movilidad de la llegada de Domenech, que es un futbolista que yo conozco ya de Lontiñén, que aquel año estaba yo en Castellón y creo que aquel año hizo 16 o 18 goles en la tercera valenciana, que eso tiene muchísimo mérito. Me gusta la jerarquía de Toni Shevane, que te puede hacer de uno por delante, incluso de central, y da mucha prestancia. Me gusta Carlos de la tele izquierda, su versatilidad, lo que ataca, lo que va. Me gusta Pituli, que es un jugador desequilibrante, que te puede hacer lo que quiera. Si está acertado, pues es un artista con la pelota, te puede hacer cualquier cosa. Me gusta Diop en el medio, que gran capacidad de recuperador, pero es que me gusta Héctor Rubio, que es un jugador que ha ascendido con el Conquense. Es que si eso no es una gran plantilla, madre mía. Mira, hay una percepción que el otro día comentaba, con los jugadores, y hablando con ellos en Beticomete, y me decían que están convencidos que van a hacer una gran segunda vuelta. Están convencidos, porque yo creo que se están soltando, estamos haciendo ya más cosas a nivel físico, hay una mejora, incluso a nivel de detalles significativos como el peso. En el último pesaje de ayer hemos detectado que ya hay futbolistas que han bajado un kilo y medio, dos kilos. Pues eso al final te dice que estar apretando, que se sienten bien y que tienen ganas de que lleguen los domingos, de competir. Y algunos de ellos me comentaban que están convencidos que van a hacer una segunda gran vuelta. Pues este sí que es un partido que nos va a exigir el 100. Tenemos que estar perfectos en defensas, no conceder nada, pero nada absolutamente, parar muy bien esas medias puntas, parar muy bien el equipo por dentro, que no lleguen a nuestro campo, porque de tres cuartos de campo para arriba, con la calidad, la movilidad que tienen y lo que hacen, te pueden hacer mucho daño. Defender muy bien el balón parado, que tiene buenos lanzadores y tiene gente que ataca muy bien los espacios y es muy peligroso ahí. Y en ataque tenemos que acerrar, tenemos que ser buenos en transición, tenemos que tener balón, tenemos que hacer muchas cosas. Es un partido que nos va a exigir estar casi perfectos para poder sumar allí, para poder puntuar. Nosotros somos el Toledo y queremos ir y vamos a ir a jugar, a ganar a todos los campos. Y eso es algo que, independientemente al equipo que entrene, yo se lo digo siempre, y más cuando somos el Toledo. Nosotros defendemos una camiseta con un peso histórico importante y eso hay que ser conscientes. Y más allá del perfil de plantilla, nosotros tenemos la obligación de ir a ganar a todos los campos y a eso vamos a ir. Gracias. 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 Gracias.